En efecto, la Cámara Panamá de la Construcción ha continuado negociando junto con el Suntrax el proyecto de convención colectiva, que básicamente consta de 150 cláusulas. De ello, a la fecha hemos realizado 26 jornadas o 26 reuniones, en las cuales hemos logrado firmar o llegar a acuerdo 104 cláusulas. Faltan por terminar de negociar 46 cláusulas. Por decirlo así, son las cláusulas económicas, cláusulas sociales. Quedan algunas de salud, higiene y seguridad también dentro de ese aspecto. Y buscamos apuntalar, seguir esforzándonos por que este convenio colectivo tenga otros elementos adicionales en la lucha constante frente al tema de la seguridad. Estamos insistiendo a la Cámara Panamá de la Construcción de que lo que no puede ser contabilizado a cada fin de año, obreros muertos dentro de la industria de la construcción, que hay actividades mucho más riesgosas y no hay esa... No hay, inclusive, algunas actividades que terminan con fallecimientos de obreros o de trabajadores en estos diferentes sectores. Por tanto, somos del criterio que en la industria de la construcción, pese a ser una industria riesgosa, no implica que tenga que haber obreros fallecidos a cada fin de año. Eso es una realidad que el sindicato sigue haciendo su esfuerzo por tratar de minimizar esta situación. ¿Qué falta? Faltan cláusulas que son de alguna forma las cláusulas económicas, que son falta terminar de negociar los salarios por los próximos cuatro años, que son las aspiraciones siempre que tiene el sindicato, y incrementando, ya sí han sido los últimos casi más de 25 años, de ir incrementando en la industria de la construcción los salarios por hora y por año. Adicionalmente a eso, estamos en una fase ya que por la vía directa estamos pronto a culminar. El sindicato está pronto ya a recoger las firmas, o están recogiendo las firmas en los diferentes centros de trabajo para presentar ante el Ministerio de Trabajo, que sería ya pasar a la esfera administrativa, ya salir de este diálogo directo que se tiene con la Cámara Panamá de la Construcción, y entrarían lógicamente a correr los términos. Esto lo estaríamos haciendo antes de la mitad de este mes, o sea, del 15 de enero, o antes del 15 de enero estaríamos en el Ministerio de Trabajo presentando el pliego, tanto de violación como las aspiraciones que tiene el sindicato dentro de la industria de la construcción para todos los trabajadores. Sin duda estar atentos, apoyar a su sindicato, dar el apoyo con la firma. Una vez se presenta ante el Ministerio, empieza a correr un reloj, que si bien cuando menos la ley manifiesta dos días, que debe el Ministerio notificar al Ministerio, perdón, a la CAPAC. Posteriormente CAPAC tiene cinco días para contestar, se abren los primeros diez días de negociación, el sindicato verá si da prórroga o no da prórroga, que pueden ser dos prórrogas adicionales, y después de ahí ya se abren los veinte días de declaratoria de huelga. Así que le exhortamos a todos los trabajadores a estar dispuestos en la lucha, como siempre, para poder conseguir lo que hoy en día tenemos. Todo ha sido producto de la unidad, del esfuerzo de Suntrax, con todo su agremiado, para poder conseguir mejores condiciones para todo y cada uno de los obreros en la industria de la construcción. Frenadeso Noticias 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 Gracias por ver el video.